Nomás siempre necesitan a quien fregarle la vida, a quien mandarle, y no podía ser Fanny. Ojalá que no maltrate a la muchacha, ¿no? No, una chica un poco extraña, asustadiza, parece que no le ha ido bien, tiene algún trauma, pero finalmente se llevan bien. Qué felicito, hermano. Ahora sí vas a disfrutar a tu familia. Sí, la paz, la paz en el hogar. Es mi empleada. También es la mía. Yo soy la señora de esta casa. Yo soy la señora de Gutiérrez. Tú eres una cholitempe cualquiera. Y usted es una bruja comichada. ¡Ay, ya cuéntala, que me la vas a romper! ¡Fuéstala! ¡Ey, ey, ey! ¡Basta! ¿Qué hacen? Estoy segura que pretendes ocultar un pasado que te avergüenza. No tengo por qué darle explicaciones ahora en mi vida. Pretende casarte con mi hijo. Así es. Con Pichón, no con usted. Ella no le pertenece a nadie. Trabaja acá en la casa, no es exclusiva tuya. Bueno, pero la cholitranca la quiere para ella sola. ¡Ay, sí, mire quién habla! Usted que ni siquiera puede saber su mazo con agua sola. Todo quiere que se lo haga tresana. Bueno, pues, para eso se le paga. ¡No se le paga para eso! Se le paga para ayudar en la casa, no para que le esclavice, mamá. Mamá, qué elegante. Qué elegancia. Gracias, hijolito. ¿Vas a salir? Sí, voy a salir. Sí, ¿y se puede saber con quién? He quedado con un amigo. ¿Y tiene nombre? ¿Ese amigo? Sí. Por supuesto que tiene nombre. Se llama Juan. Juan Pérez. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Tienes un hijo? No. ¡Mentirosa! Ya, suficiente, mamá. Esto no es un interrogatorio, ¿ya? De ocho de la mañana a una de la tarde le haces casa a su mamá. Y de una de la tarde a seis a Fanny. ¿Sí? ¿Y el resto del día? ¡El resto! Se tiene que ir a su casa. Son tres horas. ¡Imperial! ¿Qué será de la treste, checa treste, que trabaja en la casa de la vieja bruja de doña Amanda? Con permiso. Bueno, bueno. Pobrecita. ¿Se le ve tan sola? Juan Pérez, pues. ¿Quién le va a creer? Dije, es verdad. ¿Cómo podemos saberlo? Solo hay una manera. Me ha hecho sentir muy incómoda, ¿eh? ¿No tienes un hijo? ¿Y tu cita? Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener un futuro contigo. ¿Qué sé? Quiero creer. Es un... Es un final feliz. Perdóname. La dejé ahí. Ahí dejé mi motito. Ahí estaba. Es que la delincuencia cada vez está peor. Pero claro, ¿cómo no va a estar mal? Si nuestros gobernantes son los peores. Si llego a agarrar a ese maldito ladrón, lo mato, Sofía. Te juro que lo mato. Las cosas están peor de lo que tú crees. No se trata del robo. Se trata del sistema. ¡Ay, Sofía! ¿Qué me importa el sistema? Oye. No, es más allá de tus ojos, ¿no? Todo está corrompido. No se trata de que te roben. Eso no importa. Al Perú le roban todos los días y nadie... ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Ya. ¿Sabes qué? Mejor que te lo hayan robado porque me hacía acordar a mi ex. ¿Todavía lo extrañas? Ay, ya cállate, ¿ah? Deja de llorar. Ay, maldito sistema. Mi motito. Discúlpame, Chicho, pero tuve que tomar la prestada. Beto, casi me matas del susto. Ya, tranquilo. Solo fue una emergencia, nada más. ¿Qué emergencia? Mi mamá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Solo necesitaba algo urgente. Gracias, ¿ah? No te habrá hecho nada este. Coquito, te lo estoy diciendo yo. Esta chica es extremadamente triste. Bueno, tendremos que hacer algo para alegrarla. ¿La habrá podido seguir? Eso no me parece correcto, Jolito. Yo soy periodista de investigación, pero no está bien seguir a mi mamá. ¿La seguiste? Sí. ¿Y? Bueno, al principio dudé porque la vi sola. Pero lamento decirles que es verdad. Mi mamá está saliendo con Juan Pérez. Y se les ve muy bien juntos. El coyote y el correcamino son los mejores. Bip, bip. Bip, bip. Yo tenía un amigo que le decían coyote. Le fallaban todas las trampas. Escúchame, no entiendo por qué el coyote gasta tanta plata en producto exacto y no se compró un correcamino y se lo traba. Dios, no te gusta. Ya. Pobrecito coyote, ¿por qué nunca nada le sale bien? Es un dibujo. A ver, vamos a ver otro dibujito. Ahí está. Jala Barbera. Leóncio Tristón. No, ese no tiene. El chavo no tiene pierna, es rapazuelo. Y le hagan así. No se doyó, se lo va a... No se doyó, se lo va a... Es lo que dice siempre Don Ramón. ¿Entiendes? ¿Sí? ¡Pues está bien, Ramón! No, 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 tranquila. Porque siempre le pega. Tranquila, no llores. Otra vez. Ya. Ahí está. Princesa Zafiro. La princesa Zafiro. Uf, esto es de avanzada. Sí, y ella se viste... Se viste de hombre. Es algo más profundo. Tampoco te gusta la princesa Zafiro. Tres seres del espacio vinieron a cumplir... Entonces, ¿existe? Por supuesto que sí, Julito. Existe, existe, ¿sí? Y además se le veía una persona importante. No me digas que de las altas esferas de poder. Sí, sí, de esas esferas. Esos son los peores. Sí, pero ojo, también se le veía una buena persona. ¿Poderosa y buena persona? Sí. Bueno, de esos casi no hay. Bueno, ojalá Juan Pérez sea uno de esos pocos. De todas formas, debemos conocerlo. Sí, opino lo mismo. Sí, sí, sí. Opino lo mismo. Como ya tenemos un nombre, ya tenemos cómo averiguarlo. Sí. Igual Juan Pérez hay pocos, ¿no? Sí, pocos. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Bernardo Pérez Roca. Ugarteche. Ugarteche. Como Manuel Prado Ugarteche. Sí. Por eso lo recordé, por el presidente. ¿Por el presidente? ¿Del Perú? En fin, en fin. Ya teniendo su nombre, podemos averiguar más sobre él. Muy bien pensado. De todas formas, deberíamos conocerlo para asegurarnos y dar nuestro consentimiento. Sí, sí, ya lo conoceremos, Julito. No te adelantes, ¿sí? Pero primero, ustedes deben de confiar en mi intuición. No hay que pre-ocuparnos. ¿Entiendes? Muy bien. No, 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 no. A ver, mira, mi abuelo le pidió al señor Ferran que por favor me sube la autoestima, porque al parecer canto muy mal y después yo cuando me enteré de todo me vengué de mi abuelo haciéndole creer que él había ganado el pollón, pero no. Y después mi abuelo cuando se enteró de eso Trató de darme una lección Dándole el cheque a tío Pancho Para que el rompehueso no lo note Pedro, yo ya no creo en ninguna palabra Que salga de tu boca Es que fue con un teléfono me logrado ¡Me sacaste el grupo para ser la única estrella! No fui un idiota Fíjate que eso sí te lo creo ¿Hay algo que puedo hacer para que me perdones? No, no puedes No, Pedro, no puedes Pero... ¡Gracias!